Es un ejercicio que debemos ofrecer a los ciudadanos para que nos conozcan mejor, para que conozcan nuestras propuestas y qué proyecto impulsamos. Candidatos del Distrito Número 1, los invito a que juntos pidamos a las autoridades electorales que organicen un debate para que la ciudadanía nos conozca y que sepa cómo es que vamos a hacer para resolver la problemática de Nuevo Laredo y sobre todo la del poniente de la ciudad. ¿Qué piensas Oscar? ¿Qué piensas Manuel? ¿Le entran? ¡Yo estoy lista!